El día de ayer a las 3.30 hemos querido entregar mediante una nota al fiscal departamental y acompañado del CD, donde en los mismos se escucha el complot que están haciendo en contra del doctor Larrea. Lamentablemente no nos han querido decepcionar bajo el argumento que han llamado por teléfono arriba y que la orden de arriba decía que no debían decepcionar. Yo he subido al segundo piso a entrevistarme con el fiscal departamental, doctor Alave. Yo sé que si me hubiera podido entrevistar con el doctor Alave me hubiera decepcionado porque es una persona amplia. Pero sus funcionarios me han indicado que no querían decepcionarlo, no me van a decepcionar porque no estoy siguiendo la normativa. Les he preguntado cuál es la normativa para que me decepcionen. Tampoco me han podido ir a la normativa, me indican si esto es una denuncia debería ir directamente al fiscal asignado. De hecho que no es una denuncia, simplemente es un memorial dirigido al fiscal departamental y se le está haciendo llegar el CD de lo que ya todo el mundo sabe. Me han indicado que no se puede hacer eso, que ya hay un caso abierto. Entonces les he pedido el CUD, el Código Único de Denuncia, y me han indicado que tampoco lo tenía. Exoficialmente la senadora se ha enterado que la van a convocar para que venga a prestar su declaración e indique cuál es el origen del audio. Pero ella ya lo ha manifestado en este memorial, por eso era interesante que ellos lo lean en el memorial. Ella que ha manifestado que le han entregado de forma anónima.